Bienvenidos al trailer del canal. ¿Qué es Arcecon Z? Arcecon Z es un canal de series y algún que otro juego, sobre todo juegos de zombies. Solo digo que el nombre de Arcecon Z viene por la Z de zombie. Sobre las series pues traigo noticias, críticas, rumores y lo que me vaya apeteciendo. Me encanta hacer vídeos, los hago desde los 9 años y este canal lo empecé en 2016. Me gusta mucho ponerle un poco de humor a todos los vídeos que hago. Considero que la vida hay que tomársela así, con humor. Demasiadas cosas serias nos pasan ya para que estemos aquí en el canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva noticia. Que no, hombre, que no, que no. Alegría, un poquito de humor, hostia. Espero que este canal dure para siempre y si no es para siempre, pues para muchos años. Así que eso, suscríbete si te gusta mi canal y si no, pues no. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!